Estamos de vuelta, Sports Windows Estamos renovando nuestra plataforma digital para que sigas formando parte de nuestra comunidad de una manera más amigable Entra a sportswindows.com, sube tu perfil atlético y cuéntanos su historia Disfruta de los blogs, retransmisión de todos nuestros programas y más También puedes contactarnos en nuestras redes sociales Tú puedes ser el próximo protagonista de Sports Windows Haz que las cosas pasen El campeonato clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol tiene un nuevo campeón Y es el club atlético independiente de La Chorrera, mejor conocido como el CAI Este partido cerró 1-0 a favor del CAI, gol anotado por Omar Brown El cual se convierte en el primer título de este equipo Y se gana el derecho de jugar la Liga de Campeones con CACAF ¡Felicidades chicos! El 26 de mayo iniciaron los onceados Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 Panamá estará representado por una delegación de 56 deportistas El cual ha sido el grupo más grande de atletas que nuestro país ha enviado a unos Juegos Suramericanos Nuestra bandera estará en 15 disciplinas Pendientes a las redes sociales donde se estará acompañando a nuestros atletas día tras día Del 10 al 20 de mayo se realizarán los sextos Juegos Juveniles Nacionales 2018 Con un total de 54 medallas de oro, 44 de plata y 38 de bronce La provincia de Panamá fue la triunfadora de estos Juegos Con la participación de más de 2.886 atletas de 12 provincias deportivas ¡Felicidades a Pan Deportes y a todo el equipo que estuvo en la realización de este gran evento! Donde se resaltó el gran talento que tenemos en nuestro país Y aquí seguimos conociendo a más promesas deportivas Como jugador lo admiro, lo respeto, lo valoro mucho lo que hace Porque siento que el día a día, pese a la situación, él se esfuerza al doble Porque siempre tiene personitas que tuviste a la cuenta que son muy apegados a él Que los esperan, que al igual sufren, al igual ese momento en que él no puede estar Y que lo vuelven a ver, eso es una cosa que marca el corazón de nosotros de una manera inexplicable Pero bueno, hay que apoyarlo Igual le damos gracias a Dios porque el día a día no es prometido para nadie Hay que levantarse con entusiasmo y esfuerzo Yo me apego mucho a Dios porque hemos vivido situaciones muy difíciles Y bueno, el poder de él y el amor de él hacia nosotros ha sido impresionante Y siempre nos ha dado esa dirección para salir adelante Y cuando yo escuché Venezuela, te digo la verdad, me aterré Porque la situación, no en ese momento estaba tan difícil como ahora Pero sí estaba difícil Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estamos? Y él me miraba como que tranquila, todo va a estar bien Tuvimos que vivir entre aguas, no había comida Inclusive muchas veces tuvimos que dejar de comer Para que nuestros hijos pudieran comer un poquito Porque no se podía salir a la calle Porque no había alimentos, no había Inclusive tuve mucho tiempo que mandar a buscar cosas acá Y rogar muchísimo que me llegara completa Y bueno, gracias a Dios sí nos llevaba las cosas Pero un poquito demorada Y ahí subsistimos y nos ayudamos Porque yo le digo, él me dice, no, te voy a mandar Yo le digo, no, tranquilo, yo estoy bien Mi deber es estar contigo Y bueno, vamos a pasar cualquier prueba que venga Con tanta necesidad, lastiman a otros Y eso fue para mí, eso marcó mucho mi vida Muchísimo, yo decía, de todos los lugares que tú has ido Esta ha sido la prueba de fuego Bueno, en la eliminatoria del 2013 Cuando nos quedamos eliminados La verdad que fue un momento bastante difícil para todos los jugadores Incluso muchos de los jugadores pensaron en retirarse de la selección Pero bueno, nosotros en Panamá no somos muchos jugadores Así que tenemos que contar con los que estamos Incluso yo estuve como dos semanas donde yo no me podía acordar de eso Porque lloraba, yo decía El sueño, estuvimos tan cerca En esta última eliminatoria Fue incluso Nos sentimos mucho más felices porque Bueno, incluso cuando iniciamos la eliminatoria Siempre estuvimos terceros O segundos O sea, siempre estuvimos en puestos del mundial Cuando llegamos al partido contra Estados Unidos Estuvimos quinto O sea, estuvimos fuera de toda posibilidad Él cuando venía a vacaciones para Panamá Habíamos vivido una situación difícil Yo estuve en cama No pude viajar Él me dice Un día antes Me toca irme mañana Me voy a parar temprano Y bueno, Dios primero para estar juntos Dice que él venía caminando Y que venía un señor Siguiendolo Y que él tenía temor Porque dice Con tantas cosas que pasan aquí Con tanto terrorismo Con tanta gente Uno siempre tiene que estar alerta A lo que pueda suceder Dios me ha dicho que te dio un mensaje Tú vas a llegar allá al mundial Empezó a decir muchas cosas positivas y buenas Cuando él llega Él ni siquiera me saludó Él me dijo Me dice Cortame paso Una cosa que no sé cómo interpretarla No sé cómo llamarlo Me dio hasta como miedo No sé Y yo le digo Lo miro y le digo De repente Eso es Dios que se manifiesta Y se ha manifestado De una manera que Con el tiempo entenderás Cuando Eso era mucho antes Yo estaba en el hexagonal apenas Jugando partido hexagonal Al final cuando se dio Y la clasificación Y yo le digo Gracias Dios mío Porque al final Tú eres el que ha hecho esto posible Y ahí nos arropamos como familia Lo celebramos Y todavía lo seguimos celebrando Créeme Nos sentimos muy motivados Ya que este es nuestro último año En el Colegio José Antonio Ramón Cantera Y queremos marcar la diferencia Tanto en la sociedad Como en el colegio Continuamos con el tour Vive tu sueño Y haz que las cosas pasen Vive Y en esta oportunidad Nos dirigimos al Colegio José Ramón Cantera Donde vivimos una gran experiencia Junto a los estudiantes De doceavo grado Estar aquí en Ramón Cantera Fue una experiencia increíble La pasamos de maravilla Con todos los jóvenes Lo importante Es que cada uno de ellos Se vaya inspirado Motivado A alcanzar Sus propios sueños Sus propias metas Y a vivir con propósito Su alegría Su aceptación Y toda la participación De los chicos Hizo de este tour Un momento de grandes impactos positivos Para que algo sea perfecto Creo que el profesional Tiene que hacer algo Muchas veces Donde David Sánchez Representante de nuestro padrino Under Armour Compartió anécdotas Llenas de motivación Junto a otros atletas De la marca Estamos muy contentos De formar parte De estas actividades Los tours de colegios De Sports Window Conocimos la historia De César Barría Y de otros atletas Que con perseverancia Y humildad Y no rendirse Alcanzaron sus sueños Con premios y más El tour vive tu sueño Y haz que las cosas pasen Llegó a más de 100 futuros profesionales Consideramos que va a ser De gran motivación Ha sido un día de gala Un día de oro Un día de plata Podríamos decirle Con esta personalidad Mil veces gracias Seguimos con esta gran misión Gracias a los profesores Y al director Por permitirnos llegar A sus alumnos Todos aquí tenemos sueños Todos los queremos cumplir Tienes una sola razón Para seguir adelante Estamos en Sports Window ¡Haz que las cosas pasen! Al regresar Entrena como un profesional Y más de nuestro especial Rumbo a Rusia Con nuestro deportista del mes Nosotros lo que pedimos siempre Es que nos apoyen Que nunca pierdan La confianza en nosotros En breve regresamos Sports Windows ¡Suscríbete!